Hola que tal mi gente, en el día de hoy traigo un top de 10 novelas que fueron un fracaso en la televisión colombiana que no tuvieron rating. Iniciamos con La Diosa Coronada, serie de narco del año 2013 tuvo bajo rating. Seguimos con Azúcar Remarque del año 2016, tampoco tuvo éxito. Continuamos con Bazurto del año 2014, esta serie fue transmitida en su totalidad y no cumplió las expectativas. Y ahora seguimos con Primera Dama, este remarque de la novela chilena no contó con la misma suerte. La Playita del año 2014, otra novela que tuvo bajo rating. Y continuamos con Las Profesionales, esta novela era conocida por ocupar los últimos lugares de los programas más vistos del día. Y existe una frase para conseguir el éxito y llegar a la meta por más difícil que se vea. Se llama Creerse, pero no creerse superior o mejor.